...cuando una cancha de fútbol resulta dañada por este enorme socavón en el poblado de Altan, al sur de Illinois. En este video se pudo apreciar cuando de repente se va hundiendo ese poste y se forma este gigantesco hueco que según autoridades mira aproximadamente 100 pies de ancho por 30 pies de hondo. Por fortuna se reporta que nadie estuvo allí en ese momento y aparentemente se cree que este socavón fue causado por una mina subterránea. Y seguimos...